¿Qué transejos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo el vaso de Warcraft después de casi una semana de que salió a la venta pero tuve varios problemas por los cuales no lo pude conseguir y disculpen por no haber subido video con 6 días, si no me equivoco pero eso no se repetirá, ya estamos aquí de regreso y pues vamos a darle primero quiero recalcar que este vaso es tamaño tamaño jumbo, que chingados vean, hay que compararlo con un vaso tamaño grande y pueden notar obviamente las diferencias de altura y de anchura, y hay que compararlo con un vaso pequeño que ahí está, que obviamente me gustó mucho que hicieran estos de tamaño jumbo según yo, no lo habían hecho será la primera vez y está chingón, lleva como el estilo este de los orcos, ogros o no sé que chingados sean, o sea que están muy altos entonces madre, quiero que comparen su tamaño con el de una cubeta de palomitas, tamaño grande o sea, si está muy muy grande el vaso jumbo, espero que no sea el último que saquen, hubo un pedo con este vaso porque cuando mi papá lo traía bueno, él fue a comprarlo y como le gusta andar mucho en bici y todo eso, pues dice que casi tiene un pedo con un camionero y ya ven como son esos batillos pero el vaso, pues casi, se puede decir que lo arrolló el camión al vaso, mi papá se alcanzó a esquivar un saludo a todos esos camioneros, hijos de perra que me chupan las bolas disculpen por la palabra, pero la neta aquí en México la mayoría de los camioneros no valen mierda antes que nada, aquí está, aquí vemos soldados, creo que son humanos el cielo rojo este vato, que no sé que sea no sé que chingados este batillo aquí está otro wey con armadura este wey que, la verdad, conozco los nombres pero ahí están se puede decir que el humano y el orco o no sé que chingados sea la espada, aquí está vemos varios símbolos y signos en la espada ahí dice Warcraft el primer encuentro de dos mundos solo en cines esta morra cachonda morra chidilla se ve deseable, destacable este wey que parece ser un mago y este vato, no sé hechicero, no sé cuál es la diferencia entre hechiceros y magos y acabo de ver esta como raspadura a la mierda los camioneros chupabolas hay que hacer un hashtag comenten aquí con ese hashtag camioneros chupabolas camioneros para este en plural, para que este pedo sea en plural y aquí vemos como más ejército humano si no me equivoco pero al lado azul no se crean este debe ser como el ejército orco porque es rojo este es azul y pues Simón es negro el vaso no tiene esa de las figuritas pero quiero ver como de a ver que que tanto le queda vean el del vaso grande a la mierda y bueno ahí está y creo que eso ha sido todo les vuelvo a pedir una disculpa por no subir video en estos días pero tuve varias costillas que hacer espero que les haya gustado este video dejen su like comparten suscribanse aquí abajo les dejo nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan nos den un like y todo ese desmadre ya van a salir los combos de la era de hielo 5 para que estén al pendiente vi en instagram que varios vatos como que ya compran la cubeta y hay que esperar voy a tratar de conseguirlo lo más rápido posible se supone que van a salir a la venta el primero de julio o días antes pero vamos a ver que pedo así que eso ha sido todo nos vemos hasta la próxima hijos chao no 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 no